¡Esto es Anfield, Paquito! Un estadio en el que a todos les gusta jugar, a los de casa por supuesto, pero a los visitantes también. Y no me extraña Manolo, la atmósfera de este campo es puro fútbol. Yo cuando veo que aplauden la jugada de un rival, es que alucino. Aquí la gente sabe mucho de fútbol y eso se agradece. ¡Ahí tienen en la pantalla el equipo del Liverpool! Y el entrenador ha decidido hoy jugar con un 4-3-3, Paco. Sí, Manolo van a jugar con dos en los extremos que buscarán romper la línea defensiva desde la banda. Este es el equipo titular del Real Madrid. Lo pueden ver en sus pantallas. Y este equipo va a jugar hoy un 4-3-3, Paco. Sin esotismo, sin novedad. Balón interesante para Firmino. Marcelo no se anda con rodeos. Se la ha quitado de los pies, pero no consigue controlarla. Bale. Está imparable Bale. El Expreso de Gales avanza. Henderson. Coutinho. Madrid. Casemiro. Madrid filtra el balón entre líneas. Menudo pase. Esto puede acabar en gol. Pelota lateral para el Real Madrid. Madrid. ¡Qué pelota le han dado al bicho! El remate de cabeza se va peinando el poste. Por querer complicarle la vida al portero con un cabezazo ajustado al final se la ha facilitado. Se la devuelve. Klein. Mati. Heverson. Peligro, peligro. Coutinho. El pase no le sale como esperaba. ¡Qué gran pase al hueco de Bale! Ese pase profundo y acertó. ¡Una oportunidad de lujo para Gareth Bale! Ni con tres porterías juntas Paco la hubiera metido. Yo creo que ha puesto tanta intención en colocarla que ha pensado demasiado. ¡Bale! Henderson. Coutinho. ¡Chuto Coutinho! Recupera la pelota. La jugada ha sido muy corta. Casemiro. Lobre. Henderson. Alberto. Ahí está creando peligro. El colegiado señala penalti. Gol, 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 gol. Lo ha fallado desde los 11 metros. ¡Qué bien, chaval! Otra vez el balón en movimiento tras el chicharro. El Liverpool de momento lleva ventaja. Sergio Ramos con la pelota. Benzema. Entra en zona peligrosa. El balón queda suelto después de esa entrada. Cross. Messier Benzema. Firmino. Madre. Madre. Madre filtra el balón entre líneas. ¡Ojo! ¡Qué sobra el empate! Señoras y señores, ¡qué parador! Klein. ¡Lobre! Henderson. Coutinho. Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. La decisión ya está tomada. Serán dos minutos de prolongación. Dos minutos. A mí me parece poco, pero en dos minutos se pueden hacer muchas cosas. Nos vamos al descanso. En este estadio se respira, fútbol del bueno. Comienza la segunda parte en Anfield. Henderson. Firmino. Desde ahí podría incluso tirar. Se está pensando mucho y la velocidad es clave para buscar espacios. La jugada acaba pronto y toca volver a presionar. Sin duda, González, para mí en la primera parte este futbolista ha estado inmenso. Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido. Así que buena primera parte la suya. La jugada lleva peligro. Modric. Modric. Cristiano Ronaldo. Balón fácil para el cancerbero. Pero ¿qué hace sombre? Se escapa del defensa. Qué mala idea tenía ese pase, Paco. La defensa estuvo muy bien. Mané. Firmino. Vaya jugada. Podría ser peligrosa. Qué bien se anticipó y recuperó la pelota. Otra conexión perfecta. Bale. Luka Modric. El bicho tiene el valor. Se fue. Qué ocasión clarísima cuando Marlon necesita. Pues toca no desinflarse y seguir atacando. Acabarán tirándose de los pelos por esta ocasión perdida. Se la vuelve a entregar. Henderson. Mané. Ahí puede haber una oportunidad. Chuta. Ahora que sí. Gol, 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 gol. El balón golpea en el poste. Se cuela. Qué gran disparo. Y ese palo ha sido providencial. Para despistar al portero. No sé si decirte que el disparo iba con toda la intención o un pelín desviado. Y el jugador ha tenido suerte. Benzema. Benzema sigue avanzando. Messiela está liando. Ha dicho aquí estoy yo y veremos. Golpea Kovacic. La tiró colocadita arriba y casi entra. Ha buscado la altura a la que no se llega ni estirándose. Solo de pensarlo. Ya me da el lumbago, Manolo. Henderson. Coutinho. Que les den un balón para ellos dos solos. Puede haber peligro en esa jugada. El árbitro pita falta contra el Liverpool. ¡Bienzema! ¡Bienzema! ¡Kovacic! ¡Tiene Ramos el cuero! ¡Atención! Diez minutos le quedan de vida a este encuentro. Diez por tanto para que se cumpla el tiempo reglamentario. El balón queda suelto después de esa entrada. Jugada anulada por fuera de juego de Benzema. ¡Bienzema! 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 Cada vez más cerca de la portería rival. ¡Qué bien Coutinho! ¡Qué va, qué va, qué va, qué va, qué va para adentro! Y el portero la para. Pasa el peligro de momento, pero ojo, que se da córner porque el último en tocar ha sido uno de los hombres que defendían. Buscaba en la línea de fondo, pero la defensa... ¡Cermina! ¡Cabezazo! ¡Qué golazo! ¡Un remate de cabeza impecable! ¡Fantástico cabezazo! ¡Sí, señor! ¡Ese gol lo debe todo a la inteligencia del remate de cabeza! ¡Qué bueno! ¡Se ha colocado muy bien y Paco Verde allí la ha embocado al fondo de la red! ¡Ha cogido la pelota muy cerquita de la portería y no ha dudado, muy bien hecho! ¡Entra en zona peligrosa! ¡Se la ha quitado de los pies, pero no consigue controlarla! ¡Carvajal! ¡Restrasa la bola! ¡Cristiano Ronaldo! ¡El colegiado indica que hemos llegado al final del encuentro! ¡Menuda tensión! ¡Gracias!